Cuando era un chiquillo Yo te cantaría Trotando, cantando iba en mi caballo Hasta parecía que él me comprendía Pero de regreso con tanto esmero Se me olvidaría El tiempo pasaba y pasaban los días Cuando me di cuenta que yo te quería Y tú ni sabías que por tu amor yo me moría Ahora lo lamento No haberte lo dicho Hoy sigo cantando Cantando mis versos Sigo enamorado Muy enamorado De aquellos recuerdos Que eran tan bellos Hoy pues me arrepiento de no haberte dicho En aquel tiempo que era un chiquillo Y ahora lo lamento De no atreverme A verte lo dicho Si fue enamorado Si fue enamorado De esos bellos versos Cuando en mi caballo Yo te componía Pero de regreso Y con tanto esmero Se me olvidaría Ahora lo lamento Ahora lo lamento Ahora lo lamento No haberte lo dicho Si fue enamorado Hoy sigo cantando Hoy sigo cantando Cantando mis versos Si fue enamorado Si fue enamorado Si fue enamorado Muy enamorado De aquellos recuerdos De aquellos recuerdos Que eran tan bellos Once oír No haberte lo dicho No haberte lo dicho No haberte lo dicho Porque tua бел preferido Dime otro No haberte lo dicho En la potencia Gracias por ver el video.